Luego de su visita internacional en Egipto, la vicepresidenta Francia Márquez ha sido blanco de críticas y burlas por su vestuario, en el que lucía una sencilla sudadera blanca en un evento diplomático. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar manifestó que es malo si la izquierda usa Ferragamo y malo si viste sencillo, refiriéndose a la particular forma en la que Márquez Mina se presentó en un foro de la COP27, evento climático que busca frenar la crisis medioambiental. Recordemos que durante su participación en la COP27 desde Egipto a África, la vicepresidenta Francia Márquez Mina ha liderado diferentes reuniones bilaterales de alto nivel, así como el día de hoy la alta mandataria sostuvo una amplia agenda, donde inicialmente participó en la mesa redonda ministerial e informal sobre los derechos de las poblaciones indígenas y comunidades locales a sus tierras y bosques. También lideró el panel en los temas sobre justicia climática y racial. Posteriormente a estos espacios, reuniones con la directora de Cooperación Internacional, la presidenta del Instituto de Recursos Mundiales, el director de Global Page 4, así como también sostuvo reuniones con delegados de Países Bajos, Dinamarca y Corea, los ministros del Medio Ambiente y Asuntos Humanitarios de Nigeria.